Este video no contiene spoilers, pero sé que algunos de ustedes no entienden la diferencia entre alguien platicando trama y que te arruinen completamente la película. Por ejemplo, muchos podrían ver la muerte de Ethan Hawke, perdón, hace muchos años cambió su nombre a Handsome Hawke, una disculpa, como un punto clave de la película y lo que enciende la mecha de esta historia, mientras que otros podrían creer que ya se los arruiné desde el principio. Si eres del segundo grupo, puedes retirarte porque claramente no entiendes la diferencia. Y nos vemos en un siguiente video que diga con spoilers en mayúsculas. ¿Qué onda gente? ¿Cómo están? The North Man. Este acento no tuvo nada que ver con esta película. Quiero empezar agradeciendo a Universal por la oportunidad de ver esta película, seguido de Stevie Gerudito por considerarme su plato de segunda mesa. Nah, estoy mamando. De verdad, extrañaba ver el cine en pijama. ¿Cómo comenzar a hablar de esta película? Dijo mientras agarraba los tres pelos de la barba, que claramente lo humillaron a lo largo de esta película. Imagínense un The Green Knight pero con huevos, sin tanta alegoría y más simbolismo, y con hombres muchísimo más musculosos. Imagínense 300 pero en el lodo. Nah, solamente quería hacer la comparación medio de época, aparte de que claramente estamos hablando de civilizaciones y siglos distintos. Pero hay una pequeña familiaridad entre estas películas que menciono. Grupo selecto de cazadores, guerreros, elegidos por sus dioses para pelear, y también en gran parte el viaje del héroe. No literalmente, pero en estas tres películas contamos con elementos mágicos, profecías, un giro que pone en riesgo ese delgado hilo del destino, pero que a fin de cuentas todo sigue su plan. Porque pues, destino. Y mientras que The Nordman pone elementos un poco más sobrios en su tono, no está exenta de mierda extrema que sucede a lo largo del metraje. Esta es una historia de venganza. Un príncipe que ve a su padre asesinado por su tío, su madre secuestrada por él mismo, un niño que se marcha con las manos vacías jurando cobrar todo lo que se le ha arrebatado. Solo para que unos años después, Drácula se termine convirtiendo en un señor feudal, porque llega otro rey al que se somete y lo pusieron a cargo de una isla. Miren, yo de por sí apenas entiendo cómo funciona la política en Juego de Tronos, siendo un mundo ficticio, estando tatuado, ya lo mostré muchas veces. Así que no me pueden pedir que les explique mucho de políticas... ¿Nórdicas? En fin, aquí es cuando empieza la película y todos sus misterios. Sí, hay una espada mágica, hay una profecía, hay un protagonista bastante implacable, pero a su defensa también muy bien entrenado. No estoy diciendo que sea un Jedi o algo por el estilo, pero desde un principio, por la conexión que tenía con su padre, se ve que sus bases están bastante bien estructuradas. Todo esto de volverse animal, oso, lobo y creerse una bestia a la hora de la batalla, es algo que muy literalmente se toma en cuenta en esta película. Cada vez que llegan a tomar una aldea o algo, de nuevo, no soy una persona experta en nada, pero por lo poco que he leído e investigado, y me refiero a unos cuantos videos de YouTube y TikTok, principalmente gracias al canal de History Buffs y a su episodio de Vikings, sabemos que este sí era un nivel de guerrero que era una clave en expansión y dominio. Aunque sí, no sé qué tan de acuerdo esté con todo el tema de la vestimenta, siento que sí se fueron mucho por la ruta de... Vamos a hacer que se vean más vikingos, que se vean más salvajes, porque si no, luego la gente los va a confundir con tipos medievales normales. Cuando es bien sabido que no eran tan salvajes como mucha gente todavía piensa, eran güeyes bastante civilizados y bastante avanzados en cuanto a tecnología. Total, no quiero rascar tanto en las decisiones del diseño y producción, por más hermoso que todo haya estado grabado. Ok, solamente quiero sacarme esto del pecho, la iluminación tuvo que haber sido con luz natural en su mayoría. Esa es la manera del chivo. Ya estoy viendo dos que tres personas saliendo de verla diciendo... Me lo alcancé a ver más en la película de Batman. ¿Cambia de cine? La película tiene estas tomas bastante largas con un propósito. Te ayuda a sentirte inmerso junto al personaje que vas siguiendo. Estás viendo y sintiendo el riesgo por el que Amlet, nuestro personaje principal, está pasando. ¿Y cuál es el resultado trágico de todas sus acciones? Entonces, aparentemente después de desaparecerse durante algunos años, es adoptado o bueno, aceptado en un clan, porque supongo que tienes que demostrar que eres un durazo para entrar. Ahora que lo menciono, creo que me hubiera gustado mucho ver cómo funciona esa iniciación, como que sea ritual para entrar al clan. Seguramente todos los de Nicky Clan tuvieron que pasar por lo mismo. Porque una de mis escenas favoritas, por supuesto, con Willem Dafoe... Sí, esta vez no dije Dafoe, no me importa. Paul Dano, Paul Dano. Bueno, está esta escena en la que están en un rito de paso. El padre enseñándole al hijo que tiene que ser fuerte porque su hora se aproxima. Hay un pequeño guiño un poco más adelante que antecede esta traición que viene. Pero al menos el padre, sabiendo que su destino ya estaba marcado, porque regresa de una pelea y está mortalmente herido y seguramente va a valer verga en muy poco tiempo. No pone real resistencia porque sabe que como quiera va a morir. En fin, Amlet se entera de dónde vive su tío con su madre. Así que se agarra los huevos y dice, ya soy Alexander Johann Jarman Skarsgård. Es la única toma que voy a hacer de eso, es lo mejor que puede pronunciar ese nombre. Por supuesto que puede ir a romperle la madre a mi tío. ¿Ya vieron lo mamado que estoy? No, en serio, el güey está muy mamado. Así que pretende ser un esclavo para ir a cobrar su venganza. Cuando digo que esta película está 100% motivada por venganza, Batman se queda un poco pendejo. Esto fue solamente por un chiste, jamás le diría pendejo a Batman. ¿Le he llamado pendejo a Batman alguna vez? Seguramente. Bueno, si alguien encuentra algún video en este canal donde le llame pendejo a Batman, díganme. No les voy a dar nada, solo quiero saber. Por cierto, Bjork sale en esta película. Ok, necesito verla una segunda vez, les estoy dando mis primeras impresiones. Estoy seguro que su papel es muchísimo más importante, solamente que no logro hilarlo bien. O quizás andaba distraído. Perdón, la gente se distrae a veces. Seguramente se me pasaron un par de cositas sutiles, ya sea en el diálogo o en lo visual, pero a fin de cuentas quedé 100% satisfecho. Es una experiencia que definitivamente tienes que ver en el cine. Robert Eggers ha estado haciendo putazo tras putazo. The Bitch, una de las películas que en lo personal considero de las mejores de la década pasada, al menos de terror. Y lo firmó con sangre. Ah, que por cierto, el papá de Anya Taylor-Joy en esa película tiene un cameo en esta. A ver si lo encuentran. Con solo escuchar su voz es más que suficiente, créanme. Luego The Lighthouse. Que yo considero una comedia oscura. Y Eggers hace el mejor trabajo que uno puede hacer humanamente con Willem Dafoe. Y todavía leí en un encabezado el otro día que Robert Eggers no estaba 100% satisfecho con su trabajo en The Witch. Que porque no estaba lo suficientemente curtido para hacerla. Hermano, hiciste una de las mejores películas de terror en lo que va del siglo. Déjale el síndrome del impostor a aquellos que no valen verga. La película no tiene una duración excesiva para el ritmo que lleva. Sí, hay ratos en los cuales se siente muy acomodada, como que no quiere avanzar. Pero hay otras escenas en las que la película te suelta una bofetada y te quedas de... ¿Qué? ¿La violencia está exactamente en su punto? No creo que la intención haya sido hacerla más visceral, por más que el contexto sí sea algo brutal por los tiempos en que está basada. Pero sin duda tengo que admitir que la que se lleva la película es Nicole Kidman. Y es algo que la película en toda su publicidad se guarda muy bien. Este personaje es tan crucial para el desarrollo de esta historia que vale la pena pagar un boleto solamente por ver una escena en particular con ella. Te rompe la madre. Y cuando la vean sabrán de qué escena estoy hablando. Si ya la viste y ya sabes de qué escena estoy hablando, por favor déjamelo aquí abajo. Sin spoilers, porque luego lloran. Alexander lo hace bastante bien. Anya es una joya donde quiera que la pongan. Menos en New Mutants. Sale con un pop-it. Aparte de que es multiacentuada, si es que así se dice. Le creo bastante a este personaje que trae bajo el agua, que es como bruja tipo oráculo. Digo, a fin de cuentas saliendo de Witch. Ojalá hubiera habido más Will and the Fog. Eso lo tengo que dejar muy claro. Ah, y si se preguntan que por qué el personaje de Hamlet suena como Hamlet. Bueno, estoy asumiendo que quizás eres de las personas que I am Lord Voldemort les voló la cabeza cuando fueron a verla al cine. Tom Marlboro Riddle. ¿Qué? No, pero esa historia está severamente inspirada en Hamlet. Y por eso es que también digo que el diálogo en partes también se siente. Y creo que esta es la primera vez que utilizo esta palabra en este canal. Y no se acostumbren. Shakespeareano. Me gusta la creatividad que tienen en cuanto al uso de un arma en particular. Que es una espada de noche que solo funciona de noche. Es algo bastante sencillo pero eficiente. Y llega a ser un punto de no retorno en la historia. Y tiene sus consecuencias. Sí, pienso auténticamente que es de las mejores películas que ha salido este año. En definitiva. Y eso que no he visto Morbius todavía. No voy a ver Morbius. Ya Dios me mandó las suficientes señales para no ir a verla. Esta es una película un poco más popular que va a llegar a más audiencias. Más que todo lo demás que Eggers ha hecho anteriormente. Y estoy contento de que esté recibiendo tan buenos comentarios de la crítica. Ahora, debemos llamarla una obra maestra. Bueno, me acaba de caer una gota de sudor muy gorda en el ojo y debería tomar una pausa. Creo que hay que dejarla curtir un poco más. Ah, ya, eso es calvicie. Estaba esperando a ver gigantes y zorras computarizadas. No. Pero auténticamente siento que The Green Knight tuvo mejor cinematografía que esta. No porque precisamente le chupo un huevo a A24, pero The Green Knight es visualmente encantador. Pero como pudimos ver, no estuvo nominada absolutamente nada. Y aquí en México llegó que meses después. Siento que al final The Green Knight no fue la película que A24 esperaba. Esta, al contrario, bueno, Alexander pesa el doble de músculo que Gawain. 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 Creo que la correcta sería Gawain. Como Gavin. Lo busqué por todos lados. Recién salió la película. No existe una respuesta correcta a esto. Créanme, se los dijo un youtuber. Muy buena película, lo suficientemente entretenida. No puede esperar a escuchar lo que verdaderos expertos en historia tengan que decir. Te estoy viendo a ti, History Buffs. Ya saben que para estos videos estas películas no reciben una calificación completa. Vaya, hasta que no se encuentren disponibles para todos y se añejen bien. Por el momento lo más que puedo hacer es extenderles una gran invitación para que vayan a verla. Porque de verdad vale muchísimo la pena. Son las 8 y media de la noche. No debí haber hecho eso. Repito, quiero agradecer muchísimo a Universal, a Stevie, a Gerudito. No se olviden de mí para siguientes estrenos. Porque luego no tengo material de qué hablar. Siempre hay material de qué hablar. No de este tipo. En fin, eso fue todo lo que tenía que decir el día de hoy de esta película. Espero que lo hayan disfrutado. De ser así, no olvides dejar tu comentario. Y por supuesto, al final de este video van a aparecer las personas más chingonas. Que son las que forman parte de la comunidad de Patreon. Gracias a todos por su apoyo. Recuerden que ahorita la membresía cuesta un dólar. Un dólar para verme aquí una vez a la semana hablando de cosas que no sé. Y bastante más seguido en otras redes sociales como TikTok. Y próximamente, más música. En serio, si quieren disco nuevo de los Yayers. La manera más efectiva es uniéndose a Patreon. Sabrán que estos videos son desmonetizados con frecuencia. Así que todo el apoyo que puedan brindar para que yo pueda seguir aquí es más que bienvenido. Discúlpeme por no tener un aire acondicionado y tener que ver esto. Ah, pero yo soy Yayo Gutiérrez y aquí me despido. Sara Katoyo. Guau. ¡Gracias!